A partir de este momento, a partir de este momento, recibirás vibraciones únicas, sonidos, que solo te provocarán bailar, signos de la nueva música, y los nuevos bebis, DJs y muchos, pero el máximo exponente, Hoy por hoy, la voz oficial de Monterrey, California, es y será, MC DJ Pepe, MC DJ Pepe, MC DJ Pepe, directamente de Yucatán, Yucatán, México, MC DJ Pepe, MC DJ Pepe, Con la auténtica fusión de la música. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos.